Selena esta semana ganó el Grammy por el mejor álbum méxico-americano Entra a mi mundo Y hoy está en este escenario para cantarles a ustedes y mover aquí A todo este gran público, Selena y los Dinos A todo este gran público, Selena y los Dinos Nuestro amor, te quiero Amor prohibido, murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido, nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque no ocurre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque sí es amor Y cuando al fin estemos juntos Amor prohibido, nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido, murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido, nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en el corazón El dinero no importa en ti y en mí El dinero no importa en ti y en mí Y en el corazón Oh, 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 baby Amor prohibido, murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Porque somos de esa belleza Ahora debes amor disable, murmuran por las calles Que suena un grito California en mi Hey, 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 yeah Geri, peri, bari, bari, bari Geri, peri, bari, 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 bari Cada vez, cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece y me empieza a palpitar Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Se emociona, ya no razona y me empieza a cantar Me canta así, así, así Cada vez, cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez que tú me tiemblan hasta las piernas Y el corazón igual Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Se emociona, ya no razona y me empieza a cantar Me canta así, así, así Biri, biri, bamba ¡Eh, eh, 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 eh Cuando escucho esta canción, mi corazón quiere cantar así Me canta así, me canta así, cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece, cada vez que lo veo pasar Y me piestre a palpizar así, así ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Muchas gracias Miami! ¿Cómo están todos bien? ¡Más oligas que sorigas! ¿Cómo están todos? ¡Manas de arriba! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! . 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 Y las líneas están volando por una granja de él. Cargacha, a sus pasitos no dejes de tan vallar. Cargacha, poco a poquito no nos vayas a dejar. Cargacha, a sus pasitos no dejes de tan vallar. Cargacha, poco a poquito no nos vayas a dejar. Miren mis brazos que no me haré a quien sí, tampoco me avergonzó el día de mi galán. Aunque sea pobre y tenga un carro viejo, me trata como reino de un rey de verdad. Y aunque tenga hora de cargacha, lo que importa es que voy con él. Tampoco era más guapo, pero sí es mi novio bien. Cargacha, a sus pasitos no dejes de tan vallar. Cargacha, poco a poquito no nos vayas a dejar. Cargacha, a sus pasitos no dejes de tan vallar. Cargacha, poco a poquito no nos vayas a dejar. Cargacha, a sus pasitos no dejes de tan vallar. Cargacha, poco a poquito no nos vayas a dejar. Cargacha, a sus pasitos no dejes de tan vallar. Cargacha, poco a poquito no nos vayas a dejar. Cargacha, a sus pasitos no dejes de tan vallar. Cargacha, poco a poquito no nos vayas a dejar. Cargacha, a sus pasitos no dejes de tan vallar. Cargacha, a sus pasitos no dejes de tan vallar. Cargacha, a sus pasitos no dejes de tan vallar. Cargacha, a sus pasitos no dejes de tan vallar. Cargacha, a sus pasitos no dejes de tan vallar. Cargacha, a sus pasitos no dejes de tan vallar. Cargacha, a sus pasitos no dejes de tan vallar. Cargacha, a sus pasitos no dejes de tan vallar. Cargacha, a sus pasitos no dejes de tan vallar. Cargacha, a sus pasitos no dejes de tan vallar. Cargacha, a sus pasitos no dejes de tan vallar. Cargacha, a sus pasitos no dejes de tan vallar. Estarán ahí con ustedes Si tan solo pudiera oír tu voz Tus palabras Tus pensamientos Siempre seré tu primer amor Mi despertar Sin tu mañana Las cinco de la tarde se acabó Es uno más Sin tu mirada Y con tu ausencia el sol se me escapó Y mis paredes gritan por tu amor Enloqueciéndome Tu imagen vive en mi habitación Amándome, sonriéndome Extrañándote Porque estés Recuerda Porque quiero estaré A tu lado Te pienso y te pienso Porque estés Siempre seré tu primer amor La soledad Afita en mi alma Mostrándome imágenes de ayer De tu andar De tu sonrisa De un beso triste Al decir adiós Si el tiempo y la distancia Entre tú y yo La distancia Era nuestro amor Solo el pasado Donde el otro Lo dirá Lo dirá Donde quiera que estés Recuerda Donde quiera estaré A tu lado Te pienso y te pienso Siempre seré Siempre seré Tu primer amor Tu primer amor Tu primer amor Solo tú y yo Solo tú y yo Tu primer amor Tu primer amor Solo tener amor Solo tú y yo Si el tiempo y la distancia Entre tú y yo La distancia Donde quiera nuestro amor Solo el pasado Donde los dos Lo dirá Lo dirá Donde quiera que estés Recuerda Donde quiera estaré A tu lado Que el tiempo y te pienso Donde quiera estaré Quiera seré Tu primer amor Donde quiera estaré Donde quiera estaré A tu lado Donde quiera estaré 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 ¡Gracias!